Amigo que te vas a estar llorando Si no es por la culpa de algún hombre Perdiendo ya conozco esos calarias Y algunos de verdad no tienen nombre Amiga voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos manorás Vas a tener que hablarle frente a frente Diles que vas a actuar el diente por el diente Tú pon las condiciones desde ahora Mátalos Póndenos patones a tu blusa Sórpréndelos con ropa diminutas Y haz que no piensen más en las intrusas Mátalos Tú sabes despertarle a sus hormonas Que no existe un parón en este mundo Que pueda reexistirse a los pregonos Si no se escucha las malas ¡Mátalos! 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 Que es el peor de los ingrados Algaña Algaña Que los santos ya no hiciste Amiga voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos manorás Vas a tener que hablarle frente a frente Diles que vas a actuar el diente por el diente Tú pon las condiciones desde ahora Cátalos, volvemos botones a tu blusa Sorpréndelas con ropas y diminutas Y haz que lo piensen más que en las intrusas Cátalos, tú sabes despertarles mis hormonas Que no existe un malo en este mundo Que puedo resistirse a los prególas Muchas gracias